Niega el tesorero de Otompe Blanco que el municipio está en quiebra, como argumentaba el secretario de la comuna la semana pasada. Los problemas que hay y son los problemas que puede haber en cualquier economía, los problemas de suficiencia, los problemas de darle certidumbre a las compras, a los requerimientos básicos para que funcione el aparato gubernamental, no nos está en quiebra. Está, no, bueno, los problemas, los, bueno, normales, porque también dependemos de un ingreso de participaciones y que, bueno, pues estamos en el inicio del año y no es porque quisiéramos echarle la culpa a ellos, sino que hay algunas cuestiones de ajustes. Mencionó que se han dado retrasos en las participaciones federales, que prolonga pagos, pero eso no quiere decir que esté en quiebra el municipio. Hay un retraso de los envíos por parte de la federación y a veces toca días, fines de semana, bueno, pues hay un retraso, pero de que haya crisis. Destacó que hay altibajos en las finanzas del ayuntamiento que se pueden dar en razón de que se depende de participaciones federales y de la recaudación, pero no se ha requerido de adelantos federales, por lo que el ayuntamiento no está en quiebra. Para Notivision, Claudia Martín.